Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy RSC quiere tocar un punto y es respecto a las actualizaciones opcionales de nuestro sistema operativo Windows. En este caso nos vamos a centrar en Windows 11. Anteriormente cuando íbamos aquí a configuraciones, aquí en esta parte, Windows Update, normalmente nos aparecían las actualizaciones opcionales en esta parte, pero noten de que ya esa parte desapareció y algunos nos han preguntado dónde puedo encontrar las actualizaciones opcionales en mi Windows 11. Entonces hoy te queremos enseñar esa parte, es muy fácil. Vas a ir aquí donde dice opciones avanzadas. En opciones avanzadas vas a ir aquí en esta parte donde dice, ya te vamos a mostrar, donde dice actualizaciones opcionales. Vas a tocar y aquí vas a encontrar tus actualizaciones opcionales. Las actualizaciones opcionales cumplen varias funciones. A veces pueda de que un driver no esté funcionando bien o no esté reconociendo un driver en específico. Aquí en las opcionales te pueden aparecer diferentes drivers, diferentes versiones. Por ejemplo, en mi computadora dice que tengo aquí un R-Core Micro-Core USB. Si quiero instalarlo, entonces yo ya le daría instalar, es del 2019. Entonces, ¿qué haría? Sencillamente toco acá y le daría descargar e instalar. Entonces ya me aparecería en la parte principal de las actualizaciones. Lo mismo sucede con el sistema operativo Windows. A veces hay ciertas actualizaciones que son opcionales. No te van a aparecer al frente, te van a aparecer en esta parte porque Windows las va a ocultar acá porque es algo opcional, solo si tú lo deseas. Pero ya que conoces la ubicación, entonces ya lo puedes hacer más fácilmente. Entonces no lo recuerda, no lo olvides. Vienes acá en Configuraciones, Windows Dupe Day, Opciones Avanzadas. Y aquí en Opciones Avanzadas, Actualizaciones Opcionales, Tocas. Y aquí las vas a encontrar, las que tenga tu PC. Y de esa forma, entonces vas a poder buscar esas actualizaciones. Si de pronto un driver está funcionando mal o Windows te da una actualización opcional para tu sistema. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba. Y recuerda, activa la campana para que recibas todo nuestro contenido nuevo. Además, te invitamos a ver nuestras listas de reproducción. Que contienen más de 500 videos de situaciones, arreglos para que tú lo hagas en casa. Sin necesidad de gastar dinero. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.